En Contraste Cine Esta semana en Cinema Estelar Montes de María está ubicado en la región norteña de Colombia Una tierra rica por la fertilidad de su suelo Distintos productos alimenticios eran la fuente de trabajo de un pueblo que fue próspero por su comercio a finales del siglo pasado Pero aquella época de abundancia solo está en el recuerdo Cinema Estelar presenta Lo que nos dejó la guerra Gracias por ver el video